¿Cuántos valores para cada estrategia? Pues yo sí. Vale. Pues a ver, si me pides la opinión en mi personal, yo no soy muy de diluir mucho riesgo tampoco. Porque en cierta manera, si tienes una forma clara de operar, si tienes esa consistencia que hemos estado hablando, tú sabes tus herramientas y en todo momento te dan la hora correcta. En que tal y cual, pues ya en cierta forma estás controlando mucho el riesgo ahí. Entonces, pues no cogería muchos valores. De hecho, en uno de los ejemplos os decía, te coges cinco que controles un montón. Pues mira, a lo mejor para tu estrategia largo, puedes coger los cinco más consistentes, que más te gusten, que más no sé qué, y ahí te haces unas cuantas entradas, salidas, lo que sea, te dice cinco, te dice tres, si te gusta un poquito más apurar o diez, ¿no? Pero claro, cuanto más valores, si somos pequeñitos, no es una agencia de análisis y tal, pues va a ser difícil tenerlos controlados. Pues yo no soy muy de controlar todo el mercado, ¿vale? Es más, yo creo sobre todo en el mercado español. Bueno, bueno, es un momento puntual, cuando das una oportunidad, una farmacéutica alemana, no sé qué y tal, un poquito. Eso sí, si ya en castellano nos cuesta muchas veces aprender las cosas, en empleo va a ser complicado también tener un control de los datos que salgan y tal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a corto plazo, ¿cuántas acciones? Pues lo mismo que un poco a largo plazo, pues las más tengas supervisadas. Igual, entonces, a corto plazo, puede pasar por no centrarte en valores súper consistentes, a lo mejor te gusta un poquito más el riesgo, y como os decía ahora, como es un momento de pánico, pues coger acciones bancarias que están un poco castigadas, pero bueno, pues al grande en un principio, bueno, debería olvidarse, ¿no? El momento que tal, puede ser interesante, puede darte más alegrías que a lo mejor un empresa que está en el mercado mejor. Si buscas esa volatilidad, pues más o menos contesta tu pregunta, ¿no? Sí, 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 perfecto. O sea, no un abanico muy grande. No, no, mi comodidad antes, pues concentrarse un poquito más. Va a ser realista también con el tiempo que dedicas. Si quieres controlar 20 acciones y le dedicas una hora al día, pues control va a ser poco, va a ser una lectura volátil, no va a ser. No va a ser. No va a ser. No va a ser. Me dice esa pregunta que si es mejor acciones con un precio elevado o acciones con un precio pequeño. Sí. Vale. O sea, eso, que si es mejor comprar acciones con un precio elevado y tener pocas acciones o comprar muchas acciones de al menos y al menos. Pues es la misma. Al final lo que buscas es la rentabilidad. No buscas un... Lo que buscas es la rentabilidad. Lo que te importa es el porcentaje. Te da igual ganar un 1% teniendo 100 acciones a 10 euros que ganar un 1% teniendo 1000 acciones a 1 euros. Te da un poco más. Es que es el porcentaje. El porcentaje es el mismo. Si varía una acción pequeña a un 1% te va a suponer lo mismo a tu inversión que si es un precio muy alto. Depende de si es un precio muy alto o no. Precisamente porque esta es una cosa que hay mucha gente que la... la piensa o por otros factores. Pues muchas veces una de las operaciones que también les van a conocer a veces es que hacen pues un split. Vale. Un split es dividir. El precio ha alcanzado unos ciertos niveles y es tener más opciones en el mercado para... con un precio más pequeño. De una manera que se haya... Dice que el precio un poco por la liquidez, ¿no? Pues bueno. Eso. Pero bueno, que no. La pregunta que me decías es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo contemplas el pago de dinero en ese momento? ¿Se incluye en ese día? O sea, en concreto hay un avancelador del valor de la liquidez. ¿Los reportes cubanos o no? Hay gente que, por ejemplo, especulando, solo busca esos días anteriores, los días después, esas temporadas, en las que puedan aprovechar el... Entonces, esta pregunta supo que irá un poco más enfocada es el largo plazo, pues cómo enfocarlo, ¿no? ¿Se incluye en la gráfica? Sí. ¿Se incluye en el sitio donde te compito? ¿Se incluye en la gráfica? Sí. Vale, que si en la gráfica lo vemos claro, como cómo operarlo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues depende. Si, por ejemplo, estamos en una estrategia de largo plazo, no pasa nada. Lo único beneficio que tenemos añadido. Si nos entran acciones consistentes... Había costado eso para que el verdura. La verdura creo que ahora, si le pide el beneficio, y el beneficio que se espera sobre un 7%, ¿no? Pues mira, pues eso que te llevas. Seguramente ese movimiento que puedo hacer de corrección, cuando den el dividendo, lo que sea, y te vas a entrar a stop, probablemente, y se nos entran a la media de 20 sesiones que hemos usado en el ejemplo para marcar el stop, y si lo hace, pues bueno, cuando rebote, asinas tu stop y es un beneficio añadido, ¿no? Si es a corto plazo, si es a corto plazo, pues, bueno, ya se ve en el gráfico cuando dicen que todo está marcado en el precio, ¿no? Pues ya lo vas viendo y seguramente, pues, afectará que te acerques antes al objetivo o no, puede que te salte el stop, pero habitualmente ya lo vas viendo. Entonces, yo no lo tengo tampoco muy bien. Y la última vez que voy, ¿para largo plazo usas gráficas mensuales para cortos semanales o entre días o de diarias? Buena pregunta. Me dice, ¿para largo plazo usas gráficos con ventas, por ejemplo, promensuales o semanales? ¿Para corto plazo, cuáles? Pues, a mí me gusta, bueno, depende de la selección también, pero muchas veces, pues, mejor empiezo buscando una tendencia a comprar trucos mensuales, ¿vale? Luego miro en el día a ver cómo va afectando para verlo un poquito más de cerca al mercado, hacer una foto más cercana y puede que si a lo mejor estás en algún momento de pues que estás haciendo day trading o su entrada ya así más de corto, vas bajando, vas bajando. Hay momentos en mi operativa que a lo mejor ha sido súper temprano compras ahora y en una hora ya has vendido. Pues ahí incluso puede que pongas gráficos de 15 minutos. O de 15 minutos. O de minuto. Por ejemplo, si operas en Forex los gráficos de minuto tienen una nitidez pues, puciosa. O sea, como gráficos diarios en librex. Se ven muy bien los movimientos y todo, ¿no? Entonces, ¿qué gráfico poner? Pues yo siempre me alejo, hago una foto un poco más panorámica y luego te vas acercando para tomar esa... Te acercas más o menos en función de si vas a operar en horas, pues no te pongas un gráfico diario para orientarte sí, pero para marcar la entrada a lo mejor puedes aprovecharlo por horas. Ahí sí que a lo mejor a mí me gusta aplicar bastante el Heiken Ashi que eso he indicado antes porque me ayuda bastante. Es un indicador que te marca limpia los ruidos del mercado y te marca bastante bien pues cuando se tira, cuando no sé qué, vale, en rojo y en verde como la media que hemos marcado en el centro anterior. Pues a mí por ejemplo está bastante útil para verlo bien caldo. Pues eso, de lejos, acerco. Un momento más, dispara. ¿Nos estamos dividiendo con qué tiempo anuncian la empresa? ¿Cuándo lo van a dar? Pues no sé, pero acostumbran a decirlo en las reuniones de cuentas de accionistas o acostumbran a decirlo por ahí cuando sacan resultados y hacen una cuenta de accionistas y tal, acostumbran a decirlo si van a hacer un pago de divendos, si no, si van a hacer si van a hacer si van a hacer si van a dar cuenta de resultados, si van a hacer. Acostumbran a decirlo en esos momentos. ¿Algo más? ¿Alguien? ¿No? Pues muchas gracias a todos por venir y ha sido placer. Buenas tardes. ¿Lo siento? ¿Lo siento? Buenas tardes. Gracias.